La situación muy halagadora Ojalá hay muchas personas altruistas Como don Jaime Ríos Reyes Quien es originario del ejido Ignacio Zaragoza Del municipio de Simón Bolívar Él está donando la construcción del edificio De Telebachillerato Es un edificio que hasta ahorita lleva invertido Alrededor de 4 millones de pesos Tiene las aulas aire acondicionado Todos los materiales de importación Los popitres llegan en su caja Los paquetes de aire acondicionado están ya por instalarse El cableado ya está instalado Está el piso, están los sanitarios De muy buena calidad Un hecho totalmente altruista de esta persona Demasiado altruista Y ojalá tuvimos muchas personas así Que apoyaran en la educación Hacen falta empresarios, ¿no? Que le meten también a la institutura educativa Así es, que hay gente enamorada Sobre todo de sus orígenes Que no se olviden Y sobre todo esta parte Que reconocen en la población Las necesidades que tienen Inclusive yo me di cuenta por ahí Si ellos me lo comentaran De que ellos no solamente están en este tema Sino en el tema de salud de los niños Algunos niños se acercaron A darles las gracias Porque ya se habían recuperado de X enfermedad Entonces esto pues sí llama mucho la atención Y a nosotros nos llena de satisfacción Por eso yo atendí El señor gobernador no pudo estar Y me envió en su representación Porque para reconocerle este hecho Insólito Hasta ahorita en Durango Porque el sol de su peculo Lleva hasta ahorita 4 millones de invertidos Y quiere hacer un buen ejercicio en esta parte Entonces de ahí nosotros Por eso estuvimos para agradecerle Y también invitar a la comunidad Pues a trabajar, a cuidar ello